Con la paz en las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Te amaré Aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro Y te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Seguirá siendo costumbre Y te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré